Revista Remix presenta su número 226, con tapa doble de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 de Marvel, con Belu Lucius y el rugbyer Javier Ortega Decio. Y el adelanto exclusivo de la nueva película de Disney, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Seguinos en Instagram, Revista Remix, y conseguila en kioscos de todo el país. Gracias por ver el video.